Simplemente es una cuestión de limpieza y reordenamiento. ¿Hace mucho que no limpiaban? No, simplemente que había cosas, armarios y estantes de chapas y de cartón prensado. Los hemos enviado al Collarón Municipal para hacer las refacciones y el mantenimiento correspondiente. ¿Por el momento va a estar en otra oficina? No, no, no. Acá simplemente estaba por una cuestión circunstancial allá. Y ya en breve los voy a invitar para que venga y vea que va a estar lindo y hermoso. ¿Quién va a estar allá? En la oficina de... Tendría que preguntarle al director de desarrollo productivo. No, pero sencillamente por el momento está a cargo el señor Miguel Edesma. Miguel Edesma. Bueno, ahí está, ahí vemos todos los trabajos. ¿En qué ocupó su trabajo esta mañana? Esta mañana estuvimos haciendo ya... Estuvimos charlando ya con el secretario de gobierno para llevar acciones a cabo. ¿Qué tipo de acciones? Estuvimos diagramando una serie de invitaciones. Ya cursamos a los presidentes de centros vecinales para reunirnos mañana a las 21 horas y hacer la presentación formal de la nueva dirección, digamos, el nuevo director, quien le habla, con el equipo de trabajo. ¿Vecín estuvo la gente de Valle de la Feria? Así es, la presidenta ha estado gracias y la rado conversando y así he tenido otros presidentes temprano charlando para empezar ya, dicho y hecho, manos a la obra. Manos a la obra. Muchas veces los centros vecinales se han convertido en comités de tipo político. ¿Piensa darle algún giro de tipo institucional para que esto no ocurra? Yo creo que debe ser institucional, Rolando, y el trabajo... Bueno, yo le estoy diciendo... Por eso le estoy preguntando si usted va a dar un giro de 180 grados, no de 360. No, es mucho, Rolando, yo creo que las cosas se dan gradualmente y paulatinamente. Y vamos a tener todo el mejor tino y el mejor criterio para hacer una buena gestión. Bueno, la mejor de las gestiones. Gracias, Rolando. ¿Algo más que agregar? Simplemente usted va a ser un invitado de honor para que me acompañe a lo largo de esta gestión y así de esta manera poder dar a conocer todas las buenas acciones que se van a llevar a cabo en esta dirección. Mira, Rolando, voy a decirle la verdad. No, no, el mío, porque usted me dijo que me va a acompañar en la gestión, bueno. Ah, el suyo, bueno, lo charlaré en el privado. Muchísimas gracias.